Carlos, el síndico de la quiebra hace un par de minutos acaba de emitir una gran información muy importante en el caso de la quiebra del Banco de Lorenoco así es, como le venimos señalando desde el día de la última audiencia que fue el 27 del mes pasado ante una petición del grupo Varga del grupo Cartera de solicitar 180 días de plazos adicionales, el juez le concedió 15, 15 días particularmente para que presentaran el listado de papeles de elementos o de bonos o títulos mediante los cuales ellos decían tener un patrimonio de 1.350 millones de dólares para asumir las deudas bueno, sobre eso se refiere el correo que acabamos de recibir y sobre los aspectos que vinimos nosotros criticando de una subversión de identidad, una subversión de funciones que tienen y que son exclusivas del síndico cuéntales tú que le puede haber pasado lo importante que habíamos hablado y desen cuenta que hace par de días hablábamos de esta dirección nosotros venimos advirtiendo no menos que desde el 29 de noviembre del año pasado aquí se está haciendo uso de estos correos como si fuesen representantes directores o administradores de la fallida entiéndase del banco del orinoco para captar a otroras clientes para pedirles este mandatos etcétera cuando toda esa función es absolutamente ilegal y hoy en este correo expresamente eso es lo que se señala porque lo dijimos en noviembre lo dijimos en diciembre lo dijimos en la en los escritos y en la exposición que hicimos en septiembre cuando existe una situación de quiebra automáticamente los síndicos toman control de las comunicaciones y de la operación y lo importante es señalar por qué ellos están tan preocupados a esta fecha buscando desesperadamente porque sencillamente esto se va a decidir en una asamblea donde se va a decidir por las mayorías que la propia ley de quiebra de Curaçao establece que se la recordamos 66% de representaciones mínimas y 75% de las deudas registradas mínimas y estos señores no lo cumplen como no han cumplido en nada pues no van a poder cumplir en esto y están buscando todos los caminos de cómo hacer eso lo estamos notando y lo estamos comprobando así es y nuestro mensaje se han podido ver y leer en todos y cada uno de los escritos que están a disposición en una página que pueden ser descargados no solamente hemos hecho señalamiento expreso de esas comunicaciones hemos impugnado esas representaciones y nos dirigimos a todos ustedes que han sido de alguna manera contactados como si se tratase de representantes legítimos de la fallida entiéndase Banco del Orinoco y sus relacionadas sea BOI sea Banco del Orinoco sea BOD etcétera no puede otorgar esos mandatos que estamos impugnando importante también que va a pasar ahora lo que va a pasar es que no se va a dar esa reunión para marzo que estaban previstos sino que los síndicos de manera apremiante solicitaron al tribunal se pronunciase sobre esto ocurrido y fije una reunión una audiencia inmediatamente en términos procesales va a ser en unas cuantas semanas apunta finales de noviembre al principio de diciembre y todo esto para qué porque ya esto torna a una reclamación de responsabilidades que van más allá de las eminentemente mercantiles es importante habla algo de que estuvimos viendo que tú localizaste en la experiencia que hubo en Países Bajos sí y porque nosotros nos apoyamos con otros profesionales de distintas áreas una de ellas es la parte de entender lo que es el sistema financiero y las quiebras bancarias en los Países Bajos y hay un caso bien interesante que es el de Teixeira de Matos Teixeira de Matos estaba en este en esta en esta locación es una institución que tiene antecedentes bancarios desde 1822 hay que ver de 1822 hasta 1966 que fue cuando quiebra y lo importante es una de las filiales era Forum Bank NB NB es como el CA en las sociedades mercantiles aquí en Venezuela y hubo un pronunciamiento muy importante que más allá del de la quiebra era el de esta idea que está aquí que siempre las palabras son complejas en neerlandés pero más o menos tiene que ver con la idea la noción de apropiación indebida apropiación indebida agravada o calificada porque es en una función de fiducia estamos hablando de que la naturaleza de la función del banco es recibir depósitos de los demás y eso es un agravante en esta situación bueno con eso yo creo que estamos informando y manteniendo al día lo que está pasando el mismo día de hoy y sobre eso vamos a actuar nosotros y por supuesto le vamos a informar mismo día de hoy 22 de octubre porque es importante dejar marca de la fecha que lo estamos diciendo porque está previsto que recientemente va a haber algunas actuaciones que los mantendremos informados y por supuesto podrán descargar todos los escritos relacionados hasta luego gracias